Para agregar nuevos stickers a ShareX, puedes visitar el enlace que dejo en la descripción del vídeo para obtener más. Luego abre el programa y selecciona las pegatinas. Clic sobre cualquier lugar, como si fueras a poner uno. Clic en la rueda dentada. Clic en ADD. Busca la carpeta contenedora de tus stickers. Dale a Seleccionar Carpeta. Renombra si quieres que figure con un nombre distinto al de la carpeta. Selecciona la carpeta deseada para que se muestren los nuevos. Y para eliminar tienes la opción, Remove. Gracias por su atención.